Víctor Vlogs Maestro, ¿cómo está? Los saludamos, miren, estamos en vivo Le quiero preguntar una cosita Que está sucediendo con los créditos O los microcréditos que ustedes están dispersando Venga, pero eso le toca a la Secretaria de Economía ¿Por qué no te esperas? Lo que pasa es que comentó, le hicimos la pregunta El día lunes, que ustedes tienen que ver Con la aceptación y que ustedes envían La información al de los créditos Sí, creo que no podemos ¿Puedo enterar ese público o va a ser público? No, va a ser este Este, que acabo de decir, se va a publicar apenas ¿Y en qué fecha se estaría publicado? Les va a decir el de Coordinación Digital Emiliano Calderón, discúlpame Ah, ok, pero todavía no está Sí, y entonces nada más Lo único que quieren saber es de los estatus Se están poniendo en amarillo, en rojo Se los están rechazando, entonces eso es lo que quieren saber Algunos que ya fueron elegidos Que ya fueron contactados por ustedes Sí, hay un millón que ya fue elegido No elegido, fue seleccionado Porque tenían su negocio Y estaban en las zonas más marginadas Populares de 200 ciudades Claro Ahí lo que vamos a hacer es poner un mensaje En la página De que pongas tu CURP Y te diga, está en proceso Y lo vas a poder disponer en tal fecha Ese detalle técnico es el que nos viene faltando Para que esté bien la información Pero si recibieron la llamada Les dijeron que ya estaba Autorizado en el periodo que es Tengan la seguridad que ahí está ¿Cómo se agenda? Ah, se agenda poniendo tu CURP En una página Ajá Que ahorita te preciso Y ahí aparece el calendario Ok Como tal Entonces así se agenda Nada más se tiene que ingresar a la página Sí, sí Y ahí va a estar la CURP Pero esa pequeña herramienta La vamos a habilitar este fin de semana Para que ya no reinen las dudas Ok Muchísimas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Víctor Vlogs Gracias, gracias Gracias por ver el video.